Se llama el clavo de uno mismo Si no podemos sentir La vida que vuela en el viento No podemos seguir Avanzarlo Como el pasar a publicar Nuestro estado adentro Es el mundo la responsabilidad Porque hay un mundo Vivir la propia oscuridad Nuestra enfermedad Ahorrando la desoledad Si no podemos sentir La vida que vuela en el viento No podemos seguir Progresando Nos metimos con un falso progreso Que crece y avanza Estando con la vida Y activa y activa Este mundo creo Para que amemos Para que fumemos Como de menos En la eternidad La vida que vuela en el viento Gracias Gracias La vida que vuela en el viento Gracias Gracias La vida que vuela en el viento